¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Todo el público que quiere ir mañana a comprar sus boletos? Preocupa su salud, actriz de TV Azteca estaría en graves problemas con el alcohol. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. La famosa actriz de TV Azteca y cine, Ana Claudia Talancón, desde hace un par de días que preocupa por su estado de salud, debido a que aparentemente tendría una adicción al alcohol, misma que un supuesto amigo de ella anunció este martes 6 de septiembre en entrevista con TV Notas, declarando que ella se encuentra en graves problemas para poder dejar la bebida, por lo que amigos y familiares buscan desesperadamente el cómo ayudarla. Como se sabe, además del precioso vestido de Talancón en la alfombra rosa del estreno del filme Soy tu fan, lo que hizo que se robara todos los reflectores también fue el hecho de que supuestamente habría llegado en un inconveniente estado, ya que se afirma que estaba ebria, debido a que en el video que circula en las redes sociales se puede ver como ella está colgada a Martín Altomaro, su compañero y amigo, el cual aseguran que se ve muy incómodo, mientras que ella solo se mueve de un lado a otro mientras grita. Cuéntanos qué opinas de esta lamentable noticia. ¿Qué opinas de la actriz? Ahora, tras un par de días de este evento, la supuesta fuente dijo a dicha revista que todos sus amigos y familiares están muy preocupados por ella, dado que consideran que está teniendo un problema de adicción a las bebidas embriagantes, señalando que a diferencia de antes, hoy en día toma más seguido y mucho más que antes. Pues en el pasado solo ingería alcohol durante reuniones sociales y cuidaba el no pasarse, mientras que ahora lo hace casi a diario y sin importar qué esté haciendo. Comenzamos a notar ese cambio desde que empezó la pandemia. Ana Claudia es una persona muy emocional y súper sonriente ante cualquier circunstancia, pero poco a poco he observado que ha normalizado el tomar en todo momento. Ella toma por cualquier noticia, ya sea buena o mala, pero toma, y es algo muy preocupante, tanto para nosotros que la rodeamos, como para su familia, aseguró la fuente. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!